No, 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 no. Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue acribillado a tiros por agentes de la policía que fueron a realizar un allanamiento en la madrugada. Los parientes de la víctima dicen que el comerciante disparó porque pensaban que se trataba de un robo en su vivienda. Era un hombre bueno, a todo el mundo lo ayudaba con lo que Dios le daba, lo repartía. Entonces él paró en el frente a él y como que pensaba que era ladrónico, como que hizo un disparo para allá. Ellos entraron y acabaron y acabaron de la ver con todo. No le dieron tiempo. No le dieron tiempo a nada, mira, parece como que se cerró, porque parece como que se cerró ahí, mira, como rompieron allí en el baño. Además denunciaron que durante la intervención cargaron con los videos de las cámaras de seguridad, dinero y otras pertenencias. Eso fue directamente a matar que lo mandaron, la misma policía cogió dinero para esa matanza. Y ni él fue la policía, ni ellos quieren dar la cara. Él tenía un dinero ahí para comprar un camión y la policía le dio por este dinero. Las autoridades abrieron una investigación del caso. Durante el allanamiento, dos agentes de la institución resultaron heridos. Realiza cinco disparos por un problema de un choque de vehículo, de un roce. En base a esa denuncia, la fiscalía le solicita al juez un allanamiento, allanamiento que fue autorizado, específicamente el número 1039-7-2022, donde se presentaron allí. Según la versión de los miembros actuante, colaborado por el fiscal también, esta persona les realizó varios disparos. Las autoridades en otro hecho investigan el hallazgo de una mujer muerta en la Barranquita de Santiago, así como el suicidio de una mujer que alegadamente había sido despojada de unos 74 mil pesos, lo que le llevó a una depresión aguda. Estos casos se producen en menos de 72 horas en Santiago, elevando la espiral de violencia en esta parte del país. En Santiago, Chuner Marte, RNN